Bienvenidos amigos del canal Edwin Ortiz En esta ocasión te vengo a traer algo de Excel relacionado con gráficos Es un poco más orientado a aquellas personas que manejan cálculos basados en funciones y que necesitan graficarlos La idea es graficar en un mismo gráfico 3 o más funciones diferentes Esto es con el fin de hacer análisis comparativo Entonces vamos a aprender a como se hace este tipo de gráficos Vamos a abrir una hoja nueva, voy a colocar aquí X Que es la verla independiente, entonces vamos a tomar rangos entre menos 10 y 10 para hacer el ejemplo Y acá vamos a colocar las funciones, por ejemplo vamos a usar una ecuación cuadrática Y igual a X al cuadrado Aquí vamos a usar Y igual a X más 1 Y aquí Y igual a X menos 7 Bueno vamos rápidamente a calcular los valores Igual esto elevado al cuadrado Si no sabes como hacer los cálculos usando funciones Acá donde indica la flecha te dejo un video donde explico como hacer fórmulas en Excel Es bien útil y de aparte allí te aparece un curso completísimo sobre Excel 2016 y 2019 Bueno, ahora vamos acá a esto Sería X más 1 Y arrastramos hasta el final Y este también es muy parecido X menos 7 Bueno, ya teniendo los valores Realmente vamos al paso 1 Bueno, vamos a poner algo aquí que Diferencie un poco Bien Ya teniendo claro los datos Vamos a hacer algo Vamos al menú insertar Y vamos a escoger acá la opción de gráficos Y vamos a escoger un gráfico de dispersión con líneas rectas Listo, ya tenemos esto acá Ahora, acá hacemos clic secundario sobre el gráfico en blanco Y le decimos Y le decimos seleccionar datos Cuando él nos pregunta los datos aquí Simplemente seleccionamos todos los datos Y de manera inmediata Vamos a hacer un poco esto aquí Miren que de manera inmediata ya nos muestra tres gráficos La parábola Y las dos líneas rectas Pero para ello vamos a cambiar las series Serie 1 Serie 1 Vamos a decirle modificar Y aquí donde dice nombre la serie Le vamos a decir que es la parábola Le digo aceptar Serie 2 selecciono Le digo modificar Y aquí donde dice nombre la serie Selecciono la siguiente que es X más 1 Aceptar Y en serie 3 Le digo modificar Y repito el procedimiento Y coloco esto Entonces ya las tres tienen nombre Le digo aceptar Ya hemos terminado Lo que viene ahora es simplemente decoración De lo que estamos haciendo Entonces miren que aquí Bueno yo acá ahora puedo pues cambiar Todo lo que tiene que ver con el gráfico Miren este por ejemplo O este Vamos a colocar Este sería simpático Acá en diseño rápido Pues puedo escoger Miren las Para que me aparezcan los nombres de la serie Cambiar el título del gráfico Bueno en fin Es nomás hacer doble clic aquí Y pues Graficar funciones Y con esto pues Vemos que Graficar Incluso 4 o 5 funciones En un mismo gráfico Es muy sencillo Como ves Esto es bien fácil Entonces te invito a que te suscribas al canal Revises los demás videos de Excel Y te suscribas al canal Y actives la campanita Y si tienes alguna duda Pues me deja un comentario abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!